... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días, de lunes a viernes en el espacio de portada, aquí en Teleminio. Se toca jueves, es día 14 y por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar para comentar la actualidad. Como siempre, lectura de titulares, de la primera del periódico y después escuchar las opiniones de nuestros invitados e invitada en el día de hoy. A ella saludo en primer lugar. María Dibuja, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenos días. Saludo también a Julio Álvarez, ¿cómo estás Julio? Un placer, podría. Encantado. Y también a Antonio Toritiño, ¿cómo estás Antonio? Hola, muy bien, muy buen día. Gracias. Bueno, vamos allá con la lectura de los titulares. El primero de los asuntos, Vía Libre, que da la Junta para, mediante operaciones cinegéticas, reducir la población de jabalíes. Dice así, concretamente, el periódico Carta Blanca para la caza del jabalí y reducir su población en Galicia. Añade un par de subtítulos. El primero de ellos, la Junta autorizará durante cinco meses a batirlos sin límite de piezas, sexo o edad en lugares de caza y dará permisos especiales para capturarlos también en zonas urbanas y ciudades. A Baixa Limia, única comarca orensana en la que no se relajan las exigencias de caza. Tenemos también en la fotonoticia del día una prueba automovilística a desarrollar este fin de semana. Es el Rally Riviera Sacra, nueva cita con el motor en Ourense, titula ese pie de foto, en el que leemos el siguiente texto. Los apasionados del motor tienen cita obligada en Ourense durante el fin de semana. La undécima edición del Rally Riviera Sacra arranca mañana y vivirá el sábado su jornada grande con Alberto Meira como favorito entre los 144 inscritos. Por cierto, hoy con el periódico, como también se adelanta ahí en primera, hay un extra, una guía para seguir toda la prueba en el cuadernillo central del periódico. Y Inditex, que como dice la frase habitual, va como un tiro. La multinacional gallega gana 2.513 millones de euros y eleva un 40% de sus beneficios en la primera mitad del año. Una foto de la presidenta de Marta Ortega. Asuntos que están en el apartado más noticias. Pues uno de ellos, la reseña del pleno celebrado ayer, del pleno en el Consejo Ourense, con Jacome, que culpa de la deuda al personal municipal y carga contra el interventor. Los clásicos del Consejo Ourense, nadie es culpable, salvo alguna persona. Detenido por acosar a su expareja ante la guardería en la que trabaja. Ocurrió en Ayariz. Y los otros asuntos también son estos. En primer lugar, Ourense colabora con Portugal en ocho operaciones contra el crimen organizado. La Junta lanzará una oferta de al menos mil plazas de profesores en el 2024. Y por último, Feijó convoca una manifestación contra la amnistía a dos días de la investidura. En lo alto de la portada tenemos, pues, fútbol en la primera Galicia. Tres muchachos, tres jóvenes árbitros. Hugo, Álvaro y Daniel. Los árbitros más jóvenes de 14 a 17 años. El de oliva por las nubes. El bajo consumo en otros países hace que el aceite sea más barato. Es otro de los temas que destaca el periódico en su portada. La portada es precisamente esta. Jueves 14 de septiembre del 2023. A ver si la vemos en su conjunto. Si no, nos quedamos... Ahí está. Nos quedamos como primer elemento de conversación. Venga, una cosa que yo creo que nos afecta absolutamente a todo el mundo. Gran parte de las cosas que ahí están hoy en el periódico nos afectan a todos. Pero me quedo con el último titular que leíamos. El de oliva por las nubes. El bajo consumo en otros países hace que el aceite sea más barato. Bueno, el factor barato es un factor un poquito relativo. Y pregunto a nuestros invitados e invitada hoy si el alto precio del aceite, María, te lleva a restringir su uso o a comprar otros sucedanios. O en cualquier caso, si estás preocupado o incluso escandalizado por el precio de este bien de primera necesidad. Hombre, escandalizada, sí. Casi ha doblado su precio. Yo entiendo que las amas de casa, yo ejerzo de ama de casa, pues buscas otras alternativas. Te vas más al aceite de girasol, que por cierto también ha experimentado una gran subida, pero mucho más baja con respecto al de oliva. Y bueno, tienes que buscar, evidentemente tienes que buscar alternativas, porque es un gasto enorme. El uso del aceite de oliva, además en una dieta como es la nuestra, una dieta mediterránea, que está tan, bueno, implicado y todo, tenemos que llevarlo muy a modo. Bueno, decía, o dicen las organizaciones de consumidores, concretamente una de ellas, Facua, reclama al gobierno que investigue si existe especulación por parte de las cadenas de distribución. ¿Qué opinas de todo esto, Julio? Bueno, la inflación en Europa, por razones muy variadas, se ha disparado en los últimos dos años. Ya a partir del COVID ya comenzó la etapa inflaccionista, evidentemente el consumidor paga esas consecuencias, evidentemente, y busca, como bien apunta María, alternativas para que su bolsillo pueda llegar a fin de mes en muchos casos. Mientras no se corrijan los problemas de fondo que han ocasionado esa evolución inflacionista y basemos todo en el control de los tipos de interés o en la variación de los tipos de interés, probablemente no encontremos la solución definitiva a esta. Hay cosas tan estructurales ya, parece, como la guerra de Ucrania, que se ha anclado ahí para quedarse durante no sé cuánto tiempo, donde también desde esa óptica se está contribuyendo a que determinadas producciones agrícolas, donde Ucrania es uno de los primeros productores mundiales, pues que los precios agrícolas se disparen. No así con el aceite de oliva, que no influye en el precio del aceite, pero sí en otras producciones. Y yo creo que el precio del aceite va a ser coyuntural, eso es lo que yo opino. Es decir, quiero pensar que está influyendo decisivamente la escasez del oliva en la temporada anterior, con lo cual la cantidad de aceite ahora en el mercado es relativamente menor, pero habrá un ajuste también por lo que estamos diciendo, que las amas de casa, los amos de casa, las personas que hacemos la compra, variamos nuestra dieta, incluso podemos variar nuestra dieta, y acudir a, digamos, a aceites alternativos para evitar ese problema. Bueno, tenemos también aquí un experto en el sector primario, don Antonio, ¿qué opinas? Yo creo que se xuntan varias cuestiones, o cambio climático, coñeitas malas, etc., pero por encima de todo, a mí parece que hay un acompañante nos últimos tempos que es que la realidad de mercado tiene poco que ver con la formación de los precios. No necesariamente los precios soben y baixan en función de la demanda. El propio titular dice que el bajo consumo en otros países, yo creo que no se compadece muy bien con los altos precios con el titular en sí mismo, dice que el bajo consumo en otros países lleva a la baja, sin embargo, los precios son muy altos. Yo creo sencillamente que los precios de los productos de consumo están conformados por las grandes multinacionales que influyen en almacenases, en compraventas, en sacar o mercado, en ponerlo en mercado, etc., y este volverá a baixar. Yo creo que también hacemos un cierto abuso del consumo de aceite. Yo, por ejemplo, tomo ensaladas todas las noites y boto de aceite de oliva, virse extra, y yo otro día reflexionaba, y digo, pero yo quedame no fondo do plato de ensalada todos los días un montón de aceite. Aquí ya todos. Claro, y para as ensaladas sería suficiente con rociar o producto, también habría que hacer un consumo un poco más razonable. Pero, a ver, home, no vamos a quitar yo de comer, porque, en total, si ya nos quitamos de ese placer, dos otros vais nos quitando naturaleza. Por tanto, vamos ir indo con alegría. No, no, si los placeres hay que mantenerlos, que pasa que cada vez son más caros. Sí. Claro, porque una botella de aceite está en los precios en los que está. Por eso me refiero. Que los placeres que los disfrute quien pueda disfrutarlos. Sí, sí, cada uno que vaya yendo según pueda. Bueno, ahora que hablamos de dinero, ayer se hablaba de dinero en el Consejo Urense, se celebró un pleno para sacar adelante de los cajones algunas facturas, muchas facturas, importes muy importantes y poder darle trámite plenario y, por lo tanto, poder facultar administrativamente el pago a proveedores. Les leo el titular, porque, más que estar de nuevo en el fondo de las cuestiones, estamos en la forma y estamos también en comportamientos a veces un poco burdos o casi siempre un poco burdos. Jacome, dice el titular del periódico, culpa a las deudas, de las deudas, al Partido Popular, al PSOE, al bloque nacionalista galego y también a los funcionarios. Es decir, menos él, que gobierna, es culpable todo el mundo. Acusa a la tesorera municipal de ralentizar las facturas y también al interventor de no leer lo que firma. O sea, que él es infalible del resto. Ni el interventor lee lo que firma, la tesorera no sabe de qué va el tema y, por supuesto, si se debe algo en un partido, en el Consello, es culpa de aquellos que no gobiernan. Él que gobierna no es culpable de nada. ¿A qué te suena esto, María? A mí... Que tú estuviste ahí y conoces bien, por ejemplo, al personal. A mí esto me resulta tremendamente familiar. Todos sabemos que el que hoy está de alcalde de Orense y que cada vez me resulta más difícil nombrarlo. Es una persona que la culpa siempre la tienen los demás. Él está por encima del bien y del mal. Él tiene dentro de lo que es la alcaldía unos intereses muy particulares que no tienen absolutamente nada que ver con la ciudad de Orense. Absolutamente nada que ver. Sus intereses son otros. Y entonces, bueno, la culpa siempre va a ser de los demás. Además, no le importa. O sea, esto es como si entra él de mantenimiento a un quirófano y le dice al señor, al cirujano que está operando, pero ¿qué está haciendo usted? Usted lo está haciendo mal. Pues es la actuación de Gonzalo. Le da igual lo que le digas, le da igual el consejo que le puedas dar. Él actúa siempre bajo su confuso criterio porque está confundido muchísimas veces y además de la parte administrativa se entera muy poco, muy poco. No sabe el organigrama, no sabe un montón de cosas que lo notas cuando estás trabajando con él. Y cuando ves que tú estás pendiente de una cosa, que hay que hacer, algo que hay que realizar. Y él está siempre en otro mundo porque, bueno, al final lo que hablábamos. La culpa del interventor. Bueno, hoy es la culpa del interventor. Mañana será la culpa del secretario, pasado será la culpa de no sé quién. Pero sí me gustaría decir una cosa. La culpa ya no es de Jacome tampoco. La culpa ya no es de Jacome tampoco. La culpa es de que hayamos llegado a este punto. Cuando hace cuatro años sabíamos el elemento que era este señor porque la gente que estuvimos más cerca de él tuvimos el valor de decirlo. Pero siguen ahí. Yo, sinceramente, no lo entiendo. Yo no entiendo que el Partido Popular pueda votar y se pueda abstener, dejando que este hombre maneje hoy 15 millones, mañana 60 y pico millones. ¿Alguien se ha preocupado en traducir eso en lo que eran las antiguas pesetas? ¿Y en qué manos estamos dejando ese dinero? ¿Y qué facturas se están pagando? ¿Y a quién se le están pagando? Hombre, vamos a ver. Los orensanos teníamos que ponernos ya en nuestro sitio y voy a... Podía hacer un andal, ¿no? Y decir, vamos a ir en contra de esto, pero yo soy democrática. Mira, cuando dices que sus intereses son otros, que los intereses del alcalde, que no son la alcaldía ni el ejercicio institucional ni gobernar en beneficio de los orensanos, tú dices que sus intereses no son esos, que son otros y que son, digamos, que privados. ¿Y puedes concretar algo más? Bueno, lo concretamos ya en su día, lo denunciamos, como todas las denuncias que se han hecho aquí no han llegado a nada, sus intereses son personales, él está ahí para tener dinero, él está ahí durante el tiempo que estuvimos, que cada uno de los asesores le pagaba, es que yo estoy un poco no cansada, pero sí he repetido esto una y otra vez, yo lo he vivido en primera persona, con la persona que trabajaba conmigo, que le daba el 60% de su sueldo, y como eso hacen un montón de asesores, y yo, pues podré ir a junto a un juez, se lo podré decir, el juez me podrá creer, no me podrá creer, pero yo lo que he vivido lo digo, me va a dar exactamente igual, y yo eso lo he visto, y esos son los intereses de él, los intereses de él son que te mande a hacer un papel, que mande a hacer un papel a un amigo y te diga firma esta factura por 4.000, por 5.000, por 15.000, por lo que sea, y aquello es un papel que no vale para nada, a mí en una ocasión me mandaba a firmar cuatro hojas al módico precio de 3.000 euros, cuatro hojas que no decían nada, supuestamente era un informe sobre la ordenanza de veladores, lo que ponía aquello yo lo sabía perfectamente, en cuatro hojas, o sea, estamos hablando de que a este hombre la ciudad de Lorenzo le importa muy poco, pero hay una constante que además se vivió, porque en este país hemos vivido desgraciadamente muchos casos de corrupción y de todo lo demás, y es que cuanto más dinero gastes, más fácil es todo. Vamos a la pausa para la publicidad, volvemos enseguida para escuchar también más opiniones. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes en la segunda parte del programa, hoy con María Dibuja, con Julio Álvarez y con Antonio Troitinho. Se ha pronunciado alto y muy claro María Dibuja sobre los procedimientos del alcalde, sus intervenciones o su intervención partía del origen del titular y es la celebración ayer de un pleno en el Consello Urense para tramitar unas facturas que el propio Consello debe y con un alcalde que ha culpado a todos menos a su propia gestión de todo esto. Julio. Bueno, podíamos empezar por decir que Jacome lleva cuatro años gobernando. Parece que cuatro años debe ser un tiempo más que suficiente como para que lo que esté pasando hoy no tenga ninguna relación con lo que él ha hecho y tenga toda la relación según él con los que han gobernado con anterioridad. Bueno, ya eso creo que es suficientemente explicativo de cómo este hombre pues se levanta y el horizonte no lo tiene nada claro. pero ya estando en la oposición Jacome hacía un ataque sistemático de lo que es la función pública de lo que es el buen gobierno de una ciudad y cuando finalmente consiguió llegar a la alcaldía nuevamente toda la organización municipal sufrió el acoso el desprestigio la descalificación pensar que esas son las normas de un buen gobierno donde hay una administración municipal que está con un importante número de funcionarios de todas las categorías y clases cualificaciones dedicaciones etcétera etcétera eso es una utopía claro es la antítesis de un buen gobierno porque básicamente tú tienes que hacer política y la política empieza por tener organizada la casa la casa donde desarrollan su actividad cientos y cientos de funcionarios públicos que llevan haciéndolo mucho tiempo y que no puedes entrar ahí pues y sigue en esa dinámica él hostiga constantemente en vez de organizar lo que puede tener algún problema de organización en vez de organizarlo lo que hace es agravarlo tirar hacia arriba con esas balas de fogueo y por lo tanto pretende justificar su inoperancia su ineptitud con esa con actitud que es constante a lo largo del tiempo Fretiño con certo desánimo no no oculto no es decir empezamos esto parece un déjà vu yo creo que que os objetivos do alcalde non merece a pena analizarlos ni fácil los públicos os objetivos do alcalde fixeronse públicos para todos os obrensans na súa propia voz decindo que quería a que dedicaba os mellores esforzos e en que había que concentrarse cara ao futuro por tanto eso está explicitado a primera cuestión que suscita desde un punto de vista en quedanza e como todo eso non produce unha reacción de outros poderes como a judicial que fixo desfilar nunha legislatura a todos os que conformaban un goberno e neste caso parece que non pasa absolutamente nada bien esto cando menos desconcertame pero como se vai de Xabarín eu creo que hai que centrar o tiro é dicir a ver Jacome non está aí por cunha tronada nin resulta que vea un ciclón e o sentou ali non é dicir Jacome acreditou de un modo absolutamente coherente a súa calidad humana a súa actitud durante os anos de oposición e os anos de goberno e ahora as tres forzas políticas que están na oposición no Concello de Ourense moi nomeadamente o Partido Popular permiten con a súa inacción ou ca súa acción positiva que Jacome goberne o Partido Popular é fixo o alcalde outra vez ahora o Partido Popular aproba lle as contas cada vez que é necesario eu creo que o Partido Popular quer entrar no goberno pero nin xiquera os vai deixar eu teño a convicción de que os vai humillar e non os vai deixar entrar o XOE non está nese goberno porque non lle deron a oportunidade pero no vergonzoso pacto do Gallás estuveron intentando o secretario e da organización intentando hasta a última hora mentras se firmaba o pacto da servilleta na Alameda e o BNG eu non lle escoitei en todo o tempo previo a conformación de goberno cal era a súa proposta para gobernar no Concello de Ourense absolutamente ningún plan o candidato Benegá mentísimo na calle Quiles non iban blanquear o Partido Popular non sei a que quería decirse pero desde logo é certo que as tres forzas políticas podían haber feito que o Concello de Ourense estibera gobernar de outra maneira e por a súa incapacidade o Concello de Ourense probablemente porque non é objetivo de ninguna desas forzas políticas o que pase na cidade de Ourense e por eso o AVE e me vere desa hora de nada que barbaridade pois sí, sí, ten que ver por eso o AVE os domingos costa 100 euros porque non hai un alcalde nesta cidade que se poña ao frente para reclamar servicios públicos para esta cidade para reclamar servicios sanitarios unha unha densitometría ósea neste momento na residencia non se realiza sencillamente o aparato está estropeado e non se realiza non hai desde logo un alcalde de Ourense reclamando a xunta de Galicia inversión para a sanidade e para auxer ciudadan non hai suelo industrial non hai atracción de empresas é dicir esta é a situación na que vivimos pero os actores principales e por orden son o Partido Popular que é oficio alcalde o XOE que é un oficio posible para que non fora e o Bloque Nacionalista Galego que lhe importa tres leches o que pase en Ourense hai unha cosa non menor Antonio e é que 18.450 Ourense nos dijeron que ele era el mejor esa cuestión eu xa teño realizada 18.450 Ourense nos han dicho de todo lo que me ponéis ahí el mejor es este eu teño dito para me é unha lectura fundamental eu teño dito algún arborbaridade non vou perder non vou perder a oportunidade para volver a decir a seguinte na historia da humanidade os votos públicos e se le plantaron se le plantaron se le plantaron en la plaza mayor bueno agora eso o que dibuixa é a cidade en a que vivimos mortecina resignada os xudeos eran moito máis que os nazis se meteron nos tres 20 policías metían a 100.000 xudeos e da que fora abocados estaban resignados Ourense está entregada ao caos María e Julio Eu en o caso de la policía local tuve a suerte de haber sido concejala de ellos bueno de Seguridad Ciudadana que en este caso já llevaba policía bomberos e protección civil e hombre eu se con algo me quedo é con que algún policía me parou por a calle e casi llorando me dijo gracias por dignificarnos a parte de que bueno de que en el tiempo que estuve trabajé e conseguí que a día de hoy tengan sus coches e etcétera etcétera pero pero si é cierto que ele chamou mafia e non pasou nada hicieron un día unha huelga con unos papelitos de respeto e nada máis pero nada máis porque en el fondo é o que dice é o que dice o compañero o sea somos unha ciudad que nos hemos acomodado a un tipo de vida nos dá exactamente igual lo que pase o lo que non pase hemos metido como un poco como refrán non dentro de de los malos e como todos roban o sea el como todos roban a mi me desequilibra o sea yo non o podo soportar el oír como todos roban éste por lo menos nos trae a la Paris de Noia o sea a mi éso é algo que me desequilibra completamente ou hace algo entón vamos a ver estamos en unha sociedade que é normal que 18.000 personas la hayan votado claro que é normal é normal porque además el PP e o PSOE primeiro llegaron tarde llegaron tarde porque agora o señor Núñez está todo o día dicendo que é o candidato máis votado e que o tenían que deixar gobernar e por que non deixaron de gobernar aquí ao señor Villarino que tamén era o candidato máis votado en aquel momento solamente hacía falta unha firma do PP e quitas a este señor cando se facen cosas especiales cando o problema é especial e en Orense tenemos un problema especial entón tendríamos que haber hecho cosas especiales e despues pretendemos redimir todo isto que hemos hecho mal con dos históricos a gente já non já non os queria había pasado o seu tempo entón é como eu é como veo o panorama desta ciudad bueno apunta Santonio a la cifra de votantes que ha tenido Democracia Orenseana e por ende Jacome as razones por as que 18 mil más de 18 mil Orensanos votaron a Jacome probablemente sean múltiples razones porque son muchos votos eu creo que é conveniente tener unha perspectiva histórica é a dizer como comienza Jacome na actividade política como vai subindo en confianza electoral e vai tenendo cada unha de votos e quais son as reacciones que os partidos políticos que non son Democracia Orenseana señaladamente Bloque Nacionalista Galego PSDG PSOE e Partido Popular reaccionan ante esa situación ver que ha pasado para que un personaje destas características que eu creo que todo o mundo conoce le vote ou non le vote pois está actualmente gobernando influye decisivamente influye de maneira importante o hecho de que na diputación provincial de Orense haia os equilibrios políticos que facen necesario facen un jogo político complejo que o jogo político seja moi complexo e por tanto que a gobernabilidade da cidade de Orense non seja o foco onde moitos partidos están ponendo a súa atención pero quero dizer 18 mil mi maneira de verlo 18 mil persoas han votado a Jacome porque consideraron que a oferta electoral que le planteaban os outros partidos era de menor atractivo era máis atractiva esa posición o problema é que non foi nesta legislatura foi nesta legislatura anterior onde Jacome saca ou tem ou democracia o gobernse ou tem máis de 12 mil votos creo recordar e antes unha cifra e que reacción houve por parte da democracia consiste en eso que os partidos representativos que representan aos cidadanos non ten visión do que iba a suceder non ten ten a visión do que se avecinaba e prácticamente han estado pasivamente ante unha coyuntura onde a conjunción de intereses entre o Partido Popular e Democracia Orensana hace que todo o demás se reduzca a cenizas sen que podamos ver tampouco un horizonte de futuro es decir cual va a ser la situación de la ciudad durense dentro de cuatro anos ¿le preocupa a alguien esto? No Pues yo creo que si seguimos la lectura histórica lo predecible parece que en vez de 18.000 sean 22 Estamos en el último minuto Antonio y María Si por lo menos fóramos cazadores que dan a esperanza de ir a Xabarín este fin de semana eu como non practico esa arte quédame a desesperanza de non ver un cambio inminente María Yo he luchado muchísimo porque esto no llegará a esto a lo que estamos hablando ahora Nosotros hace tres años perdimos todos los derechos renunciamos absolutamente a todo le quisimos decir a la sociedad lo que tenéis ahí no es bueno haga lo que haga no es bueno y los partidos políticos antepusieron sus intereses y todo lo demás dejando a la ciudad deurense en las manos que estamos hoy y que vamos a sufrir dentro de años porque porque al final la política se podría hablar mucho sobre sobre la manera de ver la política pero la manera de ver la política de los políticos sobrensanos no es ni más ni menos que ganarse mejor la vida Bueno pues lo dejamos ahí María ha sido un placer hasta la próxima gracias Julio hasta la próxima Feliz reentrada en el otoño Exactamente sí señor que creo que algo viene este fin de semana por cierto unas castañas impresionantes pues ir empezando ir empezando y aparte creo que un precio más o menos razonable desde luego mi llorco de aceite bueno y a todos ustedes pasen también una feliz jornada volvemos mañana buen día amigos adiós Gracias.